La primera canción es de los años 80, algunos no han traído recuerdos insensoriales y es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias. La primera canción es un grupo que se llama Zopis, una canción que volvió a ser de verano y se titularon Relancias.